¿Qué pasa gente de YouTube? En este video les voy a estar regalando un par de one shots, un par de soniditos ahí para que se puedan hacer un beat. Estos one shots están sacados de un beat que yo ya tengo que se llama Itachi. Es el primer beat que subí a mi página de BeatStars. Y pues ahí mismo va a estar la librería. Para darnos una idea de qué podemos hacer con estos one shots, les voy a poner un pedacito del beat. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Bien, solo es un pequeño pedacito para que ustedes puedan escuchar cómo es la idea. Vamos a borrar esto. Esta es la portada que ahorita la vamos a ver mejor en la página de BeatStars. Y les voy a regalar lo que vienen siendo los drums, todo por stems. O sea, la progresión de hi-hats, kick. Aquí también vamos a ver open hi-hat, las percusiones, el snare que yo utilicé. Entonces, por ejemplo, aquí está la campana. Estas voces. La flauta. Esta guitarra es con la que hice la melodía principal. O sea, todo lo que está casi sosteniendo el beat es esta guitarra. Y si se fijan, la guitarra tiene bastantes cosas como para que cuando ustedes hagan sus melodías o sus acordes puedan tener ahí una textura extra. Si ustedes quieren quitársela, que ahorita vamos a ver un poquito a ver cómo se puede hacer. Esta parte de aquí, por ejemplo, pues bueno, ustedes lo pueden hacer. Y ya les va a quedar una guitarra un poco más seca, si se puede decir así. Con este plug, creé la melodía. Y este plug. Entonces, vamos a poner los drums, estos. Y por ejemplo, podemos iniciar con. Con la guitarra que es con la que se creó básicamente el beat. Vamos a quitarle aquí el de el loop. Y, por ejemplo, aquí ustedes le pueden mover si quieren una guitarra un poco más seca. Ahí tal vez ustedes pueden agregarle, no sé, un reverb para que se empiece a escuchar a lo que ustedes quieren llegar con este one shot. Y si no, pues lo pueden dejar igual, que la verdad crea bastante buena atmósfera esta guitarra con un poquito de ambiente. Ya ustedes pueden ir creando ahí sus melodías y todo. Por ejemplo, vamos a hacer algo bastante sencillo. Nada más como para que ustedes se vayan dando una idea. Por cierto, aquí en los drums está un 808. Que suena bastante bien, bastante dark trap o algo así para que ustedes puedan utilizar. Pues estos sonidos. Vamos a cerrar esto. Vamos a dar aquí en piano roll. Aquí vamos a acomodar. Igual aquí si queremos ya borramos esto. Esto solamente es para que ustedes puedan ver más o menos cómo hacer algo partiendo de esta librería que les estoy regalando. Vamos a abrir esto como para cambiarle los volúmenes y lo vamos a poner aquí. Sonidos que ya tienen ciertas texturas te van a ayudar bastante porque ya no vas a tener que estar agregando tantas cosas en el mixer. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar este. A este, como tiene bastante volumen, hay que bajarle un poquito. Porque lo queremos como sonido secundario. El protagonista vamos a suponer que es la guitarra. Y ustedes pueden empezar a hacer nuevas melodías. Y aquí en el 808. Ya está listo para que ustedes empiecen a hacer sus progresiones de 808. Y saquen un bit de esta librería. Es totalmente libre de regalías. Entonces, ustedes usenla sin ningún problema. No tienen por qué tener problemas de ninguno. Y, pues, bueno, nada más. Por último, vamos a checar en mi página de BeatStars. Más o menos para que se den una idea cómo descargar. Bien, aquí abajo en la descripción del video van a tener un link. Este link los va a llevar a mi página de BeatStars. Tengo dos librerías. Una de BoomBab. Y esta de Trap que voy a subir. Bueno, que ya se subió a mi página de BeatStars. Pero que tal vez ustedes apenas estén dando cuenta por este video. Entonces, se van a meter al link. Van a llegar a esta página. Y le van a dar aquí donde dice Free. Aquí realmente nada más ustedes tienen que darle aquí. Y se va a empezar a descargar automáticamente. Como podemos ver, se está descargando. Y eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer. No tienen que hacer nada más. Aquí pueden checar más o menos el preview de la canción. Entonces, saquen unos buenos beats de estas librerías que tengo aquí. Voy a estar subiendo bastantes más. De todas las canciones que yo vaya subiendo a mi página de BeatStars. Voy sacando OneShots. Para que ustedes puedan crearse una librería bastante grande. Con sonidos que ustedes pueden escuchar. Que funcionan en canciones. Entonces, espero les haya gustado este video. Utilicen los OneShots. Hagan bastantes beats. Y, pues, eso sería todo. Bye.